¡Buenas noches a todos! Bueno, contentos. Primer partido en casa de la competición y poder ganarlo es siempre satisfactorio. Hemos sido, yo creo que durante casi todo el partido, superiores. Por momentos jugando un juego brillante, por otros momentos un poquito perdidos, sobre todo porque quizás por la relajación de vernos arriba en el marcador y nos ha costado sobre todo situaciones de balance defensivo. Que era algo que me preocupaba desde el principio de temporada. Hemos tenido problemas en ese sentido. Quizás algún que otro tiro precipitado contra la zona. Cuando se han puesto en 1-3-1 o cuando se metían en zona el segundo pase. Son cosas que suele hacer Alfred con regularidad. Luego nos costaba hacer el balance defensivo, pero salvo esas circunstancias tácticas que debemos de mejorar, en línea general hemos estado bien. Tenía mucho respeto al partido porque ayer se lesionó Rolandas yactas y no pensábamos que pudiera jugar. Y al final, bueno, pues no ha estado, no ha podido, lo ha iniciado el partido, tenía molestias y he preferido reservarlo porque la semana que viene tenemos dos partidos. Pero en línea general es bien, bueno, aclimatándonos y adaptándonos de nuevo a la liga y a la competición. Para muchos jugadores era la primera vez que se jugaba en casa. Y bueno, yo creo que les he dicho en el vestuario que si la nuestra afición nota, percibe, siente que nuestros jugadores van al 100% de sus posibilidades, se van a sentir siempre muy arropados y eso es lo que estoy seguro que va a pasar durante toda la temporada. ¿Cómo ha dicho a Diego Ralex, que se ha reglado mucho, que necesitaba un poquito de su necesidad, una anotación, y ha sido en su partido donde se ha entrado? Bueno, él hoy se ha encontrado con muchos tiros liberados, ellos viendo seguramente el partido del otro día, viendo que habíamos hecho entre los tres pequeños, digamos pequeño a Dani, entre comillas, ¿no? Entre Paul, Guille y Dani, un solo punto en el partido, le han dado mucho espacio y Guille en casa no hay que darle ese espacio porque Guille aquí se siente muy arropado y muy querido y se siente con mucha confianza y aquí mete. Y bueno, ha sido muy importante que él en su primer lanzamiento se viera con, que metiera y se viera con seguridad y ha hecho un excelente partido, sin duda. ¿Y ha pasado algo? Porque hemos escuchado algún momento que dice el cambio. Sí, sí, tiene un golpe en la mano, le ha recibido un codazo y le haremos unas placas para ver, espero que no sea nada, pero ya sabéis que los temas de los cositos de la mano siempre son muy delicados, espero que no vaya a mayores. El equipo ha jugado muy bien, Pedro y me han dicho que posiblemente Kourouks y Marc García van a estar en dinámica de primer equipo y con el tiempo a lo mejor Marc, pues no lo saben, tiene una plantilla larguísima, el Barcelona, pero son jugadores de ACB. Y sí, yo creo que ellos han notado evidentemente la falta de Geron, porque para mí es uno de los jugadores más importantes y decisivos de la liga, ha sido un problema de papeleos, tienen que arreglar su país, pero con él subirán 100 niveles, pero claro, nosotros no hemos aprovechado de eso, posiblemente el hecho de jugar de las faltas de Añez, que nosotros queríamos jugar interior lo más posible para intentar, que bueno, creíamos que teníamos ventaja en ese tipo de situaciones. Gracias. Gracias.